Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a actualizar nuestras tablas dinámicas y gráficos dinámicos de manera automática bien para las personas que llegan por primera vez al canal nosotros estamos llevando un curso de tablas dinámicas y dashboard este vendría a ser el bonus número 2 donde vamos a aprender a cómo actualizar estas tablitas dinámicas y nuestros gráficos dinámicos de manera automática el ejercicio tú lo puedes descargar dirigiéndote a la descripción de este vídeo y ahí vas a encontrar un link para que puedas descargar miren esta plantilla este archivo excel y así tú puedas practicar mirando este vídeo bien vamos a comenzar ahora sí de una vez por acá miren por acá está mi tabla dinámica y mi gráfico dinámico yo voy a identificar miren para hacer la primera prueba yo voy a identificar un registro por ejemplo odonto miren la especialidad de odonto voy a poner voy a ponerle de color amarillo ha generado ingresos de 15 mil 400 aquí en mi tabla en mi base de datos odonto está acá miren acá adelante o que me voy a acercar un poquito mire acá está lo voy a pintar miren vamos a ponerle este color que el rojo miren el rojo ahí tenemos odonto gay odonto miren ha generado 15 mil 400 de ingreso si bajamos acá en esta tabla no hay otro registro que sea igual a odonto bien si nosotros cambiamos este valor 15 mil 400 le vamos a poner 100 miren solamente le vamos a poner 100 presionó enter y me voy a mi tabla dinámica y no se ve el cambio ok miren no se ve el cambio si pueden observar sigue siendo 15 mil 400 eso quiere decir que las tablas automáticas no se actualizan de manera automática y lo mismo pasa con los gráficos dinámicos bien vamos a solucionar este tema vamos a solucionar este problema para que estos si se actualicen de manera automática miren existen tres formas diferentes de lograr eso pero no todas son tan óptimas por ejemplo la primera es dando clic derecho ok la segunda forma es activando una configuración que lo vamos a ver ahora y la tercera forma es mediante macros ok dando clic derecho es la más común y sinceramente se vuelve un dolor de cabeza porque la información no se actualiza en tiempo real pero como hacemos esto miren con clic derecho le damos un clic derecho así de fácil clic derecho y acá dice actualizar bien clarito ahí está actualizar le damos un clic en actualizar y miren el dato y a cambio fíjense el 100 ahora sí es el mismo que tengo acá que acabo de cambiar el 100 no si yo pongo por ejemplo 20 miren voy a poner 20 vuelvo nuevamente la tabla de tabla dinámica no se actualizó clic derecho le doy a actualizar y nuevamente ya se acaba de actualizar a 20 ok así funciona con clic derecho y obviamente la tabla dinámica también se actualiza de manera automática si la tabla dinámica se actualiza el gráfico dinámico se actualiza automáticamente sólo si la tabla dinámica se actualiza bien ese es el primer método para mí sinceramente no me gusta nada estar dando cada rato clic derecho no vamos con la segunda configuración miren la segunda opción activando una configuración en tablas dinámicas como hacemos eso miren le damos clic derecho y le damos donde dice opciones de tabla dinámica en cualquier parte de la tabla dinámica de un clic derecho y opciones de tabla dinámica aquí te va a saltar esta ventanita y por acá tenemos miren miren por acá tenemos datos ok acá miren acá pestañita datos y está esta opción que dice a actualizar al abrir el archivo miren esta opción solamente te va a actualizar cada vez que guardas cierras tu archivo y lo vuelves a abrir o sea no tiene se podría decir no logra el objetivo que queremos lo que se actualiza de manera automática y en tiempo real sólo nos va a servir al abrir el archivo ok actualizar al abrir el archivo así que no soluciona nuestro problema pero por cultura general para que sepan que existe esta opción cada vez que abre su archivo se va a actualizar bien entonces llegamos a la conclusión de que la opción más pro y la que nos va a sacar de este problema es mediante macros mediante códigos y la programación es vb a ok para que tú puedas poner códigos a tu excel necesitas guardar tu archivo como x lsm ok miren como x lsm este quiere decir archivo de excel habilitado para macros como hacemos eso miren no necesitan conocer programación no estoy queriendo teniendo la intención de que ustedes aprendan a programar lo único que van a hacer es copiar y pegar una pequeña línea de código bien lo primero que hacemos es habilitar el archivo excel para macros para que puedas poner códigos y el aire y la extensión es x lsm bien nos vamos a la pestaña archivo miren pestaña archivo pestaña archivo nos vamos a guardar como como si estaríamos guardando cualquier documento guardar como y examinamos yo le voy a poner acá en escritorio miren escritorio y acá bajito el tipo miren acá en tipo nombre de archivo tipo vamos a dar un clic y vamos a buscar esta opción que dice miren libro de excel habilitado para macros libro de excel habilitado para macros y ahora si le guardo con cualquier nombre por ejemplo yo voy a poner acá automático tablas dinámicas bien ahí lo tengo ese nombre le doy en guardar y ahora si mi excel ya soporta macros soporta códigos lo que vamos a hacer ahora es insertar una pequeña línea de código en realidad es muy simple pero para ello necesitamos esta ventanita la ventanita que dice programador ok puede variar ese nombre programador o también lo puedes encontrar como desarrollador eso va a depender de la versión del excel que tengas en caso de que tú no tengas esta pestaña habilitada vamos a tener que habilitar nuevamente nos vamos a la archivo vamos a bajar vamos a bajar miren al último en opciones al último en opciones y acá vamos a ir nosotros a la mano izquierda acá en categorías personalizar cinta de opciones ok a la derecha vas a encontrar este botoncito que miren seguramente va a estar así sin la palomita sin el check tú tienes que activarlo nuevamente te digo puedes encontrarlo como programador o puedes encontrarlo como desarrollador eso ya depende de la versión de excel que tengas aceptas y ahora sí miren vamos a ir acá a la pestañita programador y a la mano izquierda dice visual basic visual beige no le damos un clic acá miren te va a saltar esta ventanita del visual beige y acá a la izquierda tenemos todas las hojas miren acá tenemos todas las hojas ok en realidad son tres miren hoja 1 nosotros le pusimos el nombre de el tío teca casa no viene ahí está el nombre el tío tec ok hoja 2 y hoja 3 vamos a ir a la hoja donde están nuestros datos nuestra base de datos donde están nuestros se podría decir el origen de nuestros datos ok acá en la hoja 2 damos dos veces clic porque aquí es donde vamos a hacer los cambios no miren aquí vamos a hacer los cambios ok la tabla dinámica se actualiza después entonces tenemos que dirigirnos aquí a la hojita de datos nuevamente miren programador visual beige y nos vamos a datos mire acá a datos lo que yo quiero es que el excel me actualice me refresque cada vez que nota un cambio ok cada vez que nota un cambio para ello vamos a ir miren acá hay un como en general y dice worksheets ok esta hoja hoja de trabajo acá general vamos a seleccionar worksheets y a la derecha están los eventos no necesitan saber mucho tampoco para que no se re den bien pero acá yo le voy a poner el evento change que en español vendría a hacer cambio ok cambio entonces miren entonces vamos a tener estas dos líneas de código yo voy a cerrar esto voy a eliminar esto solamente voy a trabajar con esta mire acá está este código me acaba de crear de manera automática y yo les voy a dar para que copien y peguen nada más ok pero para que entiendan para las personas que quieren entender cómo funciona esto mire acá hasta que me abre el código y me dice cada vez que nota un cambio en esta hoja ok cada vez que nota un cambio aquí aquí en es en esta base de datos entonces se va a ejecutar este código el código que se va a ejecutar que va a ser el trabajo recién el que va a ser el trabajo de refrescar nos es la siguiente línea ok por ejemplo vamos a poner dice este libro que vendría a ser en español this world book y vamos a poner punto que me refresque refresco todo ok miren ahí está solamente esta línea de código this world book refresco este está este libro que se refresca todo cada vez que nota un cambio este código yo le voy a copiar miren lo voy a copiar o lo voy a cortar le voy a poner por acá y les voy a dar para que copien y peguen bien para que copien y peguen lo único que van a hacer es copiar lo copia miren lo copia vienen a programador nuevamente programador se van a visual base identifican dónde están los datos de origen en este caso hoja 22 veces clic dos veces clic acá y lo pegan acá miren lo pegamos acá ahí lo tenemos y nada más cierran cierran a ver vamos a ver si esto es cierto miren a ver acá está odonto vamos a ponerle otro color rojo por ejemplo miren yo este 20 le voy a poner vamos a ponerle 100 mil a ver 1 2 1 2 3 presiono enter vengo acá y miren y ya está 100 mil aunque hay ya se actualizó y también acá en mi tabla dinámica se acaba de actualizar miren ahí lo tengo voy a ponerle tres ceros más para que vean la diferencia 1 2 3 presiono enter vengo acá y miren la diferencia ok ahí está un millón 100 millones perdón 100 millones y acá a la derecha también tenemos miren el gráfico cambio brutalmente no para eso quería ponerle 100 millones solamente para que identifiquen claramente la diferencia voy a ponerle mil 1 2 3 enter y vuelvo a cambiar y ya me actualizó entonces la manera la mejor manera de lograr esta actualización automática no se olviden sería mediante las macros y activando la configuración en datos la que hicimos solamente te sirve cuando cierras y abres el libro ok no es muy útil y con clic derecho si te salva logra solucionar tu problema pero no la información no está a tiempo real no puede que cambies algún dato por acá y si no actualizaste visualmente ya te va a engañar ok y puede que tengas errores y yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo responderte bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo